El señor Bueno, el día de ayer se llevó a cabo una reunión con los líderes pepenadores que por ahí tenían una plática pendiente. Así es, el día de ayer, como ustedes todos saben, se suscitó por ahí una manifestación en las nuevas instalaciones del relleno sanitario. Y por la tarde aquí en Mioki nos reunimos los cinco presidentes, los dueños de las dos compañías, tanto de Orgánica como la de Seis y Reciclen, que es la encargada de la selección de la basura. Bueno, por ahí la compañía, la pauta, ella dice los requisitos. Entonces, no podemos, ¿cómo se dice? Permitir que una persona con algún grado de intoxicación o con la influencia de alguna droga entre a laborar, ya que es una rampa, son varios trabajadores, puede causar un accidente. El otro caso, lo de las cartas de no antecedentes penales. Es muy importante que en una empresa se cheque todo, ya que la convivencia, lo vuelvo a decir, debe de generar confianza entre los trabajadores. Así es que ellos, pues, de plano no quitan el lado del renglón. Hay algunos casos donde, pues, trabajadores que usaban alguna sustancia tóxica, pues ya lo están dejando de hacer. Y hay ciertos exámenes de laboratorio que se pueden realizar y ver si realmente esa persona se está regenerando. Y, bueno, pudieran ser contratados, siempre y cuando se vaya viendo la mejoría de, pues, su cuestión de salud de este tipo. Bueno, lo otro. Nosotros, pues, la preocupación es la gente del municipio de Mioki que elabora su sustento diario, es la recolección de basura. Así es que, pues, trabajando con ellos de la mano, pues, nos dimos a la tarea de apoyarlos, tanto para las cartas de no antecedentes penales, para el antidoping. Que, bueno, la empresa sufragaba los costos. Y quiero decirles a la gente de Mioki, bueno, que de los penadores del relleno sanitario, bueno, pues, la gente de Mioki la estamos protegiendo, la estamos apoyando. Y estamos en constante comunicación con la empresa para que no se nos quede ni una persona del municipio de Mioki sin contratación, sin darle esa oportunidad. Esa oportunidad, ¿por qué? Porque no quiere decir que vayan a ganar mil pesos. Es como cuando uno entra a cualquier trabajo, entras ganando lo mínimo. ¿Qué es la mejor recomendación? El trabajo. Luego puede haber bonos, sobreproducción, puede haber otro tipo de prestaciones. Así es que, concientizar a los demás trabajadores, campeonadores, que agarren un trabajo formal. Es un trabajo que les va a durar para la vida. Y, como les vuelvo a decir, la mejor recomendación va a ser su trabajo. Así es que, pues, enhorabuena. Y, nuevamente, pedirle disculpas a toda la ciudadanía de los cinco municipios de Mioki, Julime, Rosales, Delicio y Salcillo. Si el día de ayer se atrasó la recolección de basura. Fue algo, pues, que no estaba previsto. Y, bueno, todos vivimos en un país libre y soberano. Tenemos el derecho a la expresión. Pero también, siempre y cuando, no afectemos a terceras personas. Sobre todo, totalmente ajeno a su responsabilidad. Bueno, y por otra parte, ¿cuáles eran las peticiones de estos pepenadores? Las peticiones eran que se les pagara a destajo. Ellos no querían un horario. Y, bueno, pues, son políticas de la empresa. Quiero decirles que todos los rellenos sanitarios de los cinco municipios ya no pertenecen a los municipios. Ya están concesionados a esta empresa. Así es que es un brinco que estamos dando. Pero es un brinco que va a beneficiarnos a las futuras generaciones y a nuestro planeta. Bueno, prácticamente la basura de la región ya tiene dueño, ¿verdad? Por otro lado, bueno, la empresa no cedió a ninguna de las peticiones de los pepadores. Sí, en el caso de las pruebas de antidoping, personal que ya está dejando de usar sustancias tóxicas, se le están haciendo exámenes y en 15 días si cumplen, si en sus, no sé, pues en los parámetros que marca los estudios, salen, que van bajando, que salen cero, pues ellos van a entrar a trabajar a la empresa. Bueno, pues qué bueno que se haya llevado a acuerdo. Por otro lado, bueno, ayer se suscitó un incendio que se creyó que habían sido pepenadores, que le habían prendido al antiguo relleno. Pues mira, no supimos quién fue, Luis, pero fue un incendio premeditado. Alguien fue y echó un bote con gasolina o algún y le prendió un cerillo. Pero yo sí le digo a las personas, hay que tener conciencia. Es más lo que dañamos, dañamos nuestro planeta. Hay que cuidarse porque, miren, allá está Dios arriba y tarde o temprano todos pagamos lo que hacemos. Bueno, sobre todo porque hay familia cerca y hay niños. Así es, lamentablemente la comunidad de El Torreón y pues mismo Nuevo Loreto se ven afectados. Es que pedirle a esas personas, por favor, tengan pues conciencia y pues cero quemadero. Que no hagan actos de violencia porque no van a llegar a ningún acuerdo. Así es, y también pues una recomendación, ¿verdad? Bueno, con mucho cuidado porque pues la empresa, bueno, es una empresa privada y tiene todo el derecho de denunciar, de consignar. Y pues yo creo que no vale la pena meternos en problemas ya legales. Ok, muchas gracias. Ándale.